En este fin de semana, para algunos puentes festivos, con motivo del día 23 de abril, el Día de la Comunidad de Castilla y León, les contamos las noticias en comarca, en sociedad, en deporte y previsiones del tiempo en la comarca de Pinares para estos próximos días. Cuando las cosas no se hacen bien, luego surgen los problemas. Y ese centro de servicios en el paso de la Serra, de la Laguna Negra de Urbión, ha permanecido cerrado durante la Semana Santa y lo va a hacer también en estos puentes del mes de abril y del mes de mayo en algunas comunidades. Desde el gobierno regional se considera que se ha de retomar lo que fue una obra recién iniciada y que ha tenido una repercusión negativa en el entorno. Así, la Junta de Castilla y León ha pedido responsabilidades a la empresa constructora del recinto de Placas Soares que se ha hundido este invierno. Este hundimiento se ha producido a los pocos meses de su instalación en el aparcamiento del Paso de la Serra, en el acceso a la Laguna Negra de Urbión. Ahora mismo tenemos una concesión administrativa para la explotación del servicio de que es la Laguna Negra. Entonces, como nosotros somos unas personas y la Junta de Castilla y León, conjuntamente con la Mancomunidad, el Ayuntamiento de Soria y todos los que formamos parte de lo que es este entorno, necesitamos ser garantistas y la garantía supone sacar a licitación el aprovechamiento de este servicio. Le hemos sacado aprovechamiento. Ha sido solamente una empresa concesionaria la que se ha quedado con ello y próximamente se podrá llevar a cabo su explotación totalmente al adjudicatario de la empresa. También hemos observado que ha habido como consecuencia de los fenómenos meteorológicos un hundimiento por parte de lo que es unas placas que había solares para producir energía. Entonces, desde la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, al contratista se le ha reclamado y en breves fechas procederemos a llevar a cabo la reparación de sobre todo de que son los cimientos para volver a su situación. El corte de suministro dejó inhabilitado el VAR y los servicios del inmueble de usos múltiples en los días de Semana Santa y dejará sin servicios en el puente de la Fiesta de la Comunidad y en el del primero de mayo, muy atractivo para el turismo procedente de Madrid. Tras la declaración del Parque Natural Sabinares de la Arlanza, se ha iniciado un proceso de democratización de conocimiento mayor del parque y ese elenco de actividades se reúnen en una memoria que es lo acontecido durante el año 2023. La creación de un catálogo de Nebro y Sabina al VAR, así como la extracción de madera quemada y su utilización para la construcción de los paneles informativos, son dos de las mejoras realizadas en el Parque Natural Sabinares de la Arlanza durante el ejercicio de 2023. La memoria presentada en Briongos de Cervera incluye la repoblación de 190 hectáreas desde el incendio acaecido en el verano de 2022. Desde noviembre del 2023 estamos ya acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible. Somos uno de los seis parques de todo Castilla y León que tiene esta acreditación. Ha sido año y medio de trabajo, de planificación, entre un grupo de trabajo conformado por ayuntamientos, por asociaciones, por empresarios, por vecinos, por administraciones de todos los ámbitos y hemos elaborado una estrategia y un plan de acción y ya estamos ejecutando algunas de esas acciones. Hoy nos hemos reunido para presentar la memoria del año 2023 y de las 43 acciones tenemos 27 ya iniciadas. Entre las actuaciones se han proyectado durante el último año una serie de aparcamientos en las localidades de Contreras, Retuerta, Mecerreyes y Espinosa de Cervera. A la vez se han diseñado rutas BTT. Nuestra implicación ha sido decidida desde el primer momento en el que se tuvo la primera idea de crear el parque y siempre estuvimos reclamándolo un poco también a la Junta de Castilla y León. Dijimos que desde el principio nos íbamos a comprometer a estar ahí, por suerte contaron con nosotros. La cosa es tener un proyecto común por el que remar todos a una y yo creo que en este caso del parque se está haciendo muy bien. Un plan que sigue lleno de actuaciones y proyectos que tratan de dinamizar la comarca de La Arlanza y su entorno con la participación de diferentes sectores y puesta en valor del parque natural. Conocíamos más sobre Clunia, la ciudad romana, pero es que con anterioridad y en el término de Quintana Raya existía una ciudad celtíbera de la que pocos datos teníamos hasta estos momentos. Se ha avanzado en la investigación y puede suponer un importante incentivo turístico y cultural. El carbono 14 remonta a la datación de la muralla celtíbera de la primitiva Clunia hasta al menos el siglo III a.C. El estudio fue realizado a finales de 2023 en un laboratorio de Florida, en Estados Unidos y lo hace en base a pequeños carboncillos encontrados, junto con huesecillos y granos de cereal quemados en una bolsa de arcilla rescatada entre las piedras de la muralla durante la excavación. La sociedad celtíbera evoluciona del siglo VI al siglo III a.C. Se embarca en la fortificación con puertas monumentales que expresan su prestigio y riqueza. A esto se suman las armas de hierro, la cerámica a torno decorada, los broches y otros elementos de adorno. El enclave de los castrillos en Quintana Raya todavía no es muy conocido, a pesar de que fue un sitio clave ubicado en la divisoria entre los pueblos centíberos de Arebacos y Baxeos. Un enfrentamiento de una vecina de Contreras con los integrantes de un autobús que pretendía acceder por una pista forestal dedicada sobre todo a los peatones y el acceso al cementerio de Sadhill desencadenó una polémica de la que la vecina ha dado cuenta de sus razones por las que se interpuso en ese autobús al creer que el paso no estaba autorizado. La vecina de la población de Contreras, Escud de Nortigüela, ha denunciado públicamente la actitud de uno de los representantes de la asociación Sadhill al tergiversar el suceso acontecido en la pista del cementerio de Sadhill desde Contreras. Ese ha sido un camino en el que siempre hemos ido desde el pueblo andando en bicicleta y de todas las maneras y una cosa es que tú vayas paseando y es verdad que cuando tú vas paseando vas mucho más lento pero entonces cuando yo empiezo a pasear no hay autobuses. Entonces después llegan los autobuses porque efectivamente van más tarde que tú. Estoy muy a favor de que se desarrolle la zona, soy la primera que siempre he luchado por eso. Lo que no voy a estar a favor es de que se estropee de esta manera porque todo en exceso es malo y al final lo que nos estamos para ganar dinero por una cosa estamos cargándonos todo el ecosistema, nos cargamos todos los caminos. Desde la asociación se lamentaba que la vecina hubiera cortado el acceso al autobús. La vecina recordaba que no está permitido el acceso de vehículos de gran tonelaje por una pista orientada al tráfico peatonal. Ya teníamos ganas de ver los bueyes, las vacas, las carretas por pueblos de la comarca y este es un fin de semana muy especial para ello gracias a esa iniciativa que los carreteros hacen partícipe a los vecinos de la zona en pro de la suerte de pinos como un aprovechamiento idóneo en la masa forestal comunal. Avanza así la ruta carreteril por los municipios de la comarca pinaliega. Tras la salida en Quintana Raza Sierra el viernes 19 de abril en una actividad organizada por la Cabaña Real de Carreteros a las rutas de la mañana se suban las actividades de por la tarde con demostraciones de corte de tronco, proyecciones de vídeo, presentación de documentos o visitas a museos. Las pernotaciones se realizan en los polideportivos municipales. En Rapaña del Pinar, el lunes 22, se ha programado una ecualistía en la iglesia como homenaje a José María García Alvira, José Mari, fallecido recientemente y gran colaborador de la cabaña. En Canicosa, el martes y como final de ruta, se preparará ajo carretero para los participantes. Dentro de las actividades a lo largo del año que centran el mundo de los dinosaurios, la ciencia está muy unida a la investigación de los que en un día y en un momento y en un tiempo poblaron estas tierras. Por ello, desde Salas de los Infantes hay una actividad constante que se reanuda también en este fin de semana. Y es que este sábado 20 de abril se desarrolla la conferencia en el Teatro Auditorio de Salas de los Infantes titulada Territorio Megalítico, referido a la denominación de una comarca del norte de Burgos rica en dólmenes y túmulos y que promueve un proyecto para proteger, estudiar y difundir este tipo de patrimonio, así como promoverlo como recurso turístico. La conferencia será impartida por Miguel Ángel Moreno Gallo, doctor en prehistoria y profesor colaborador de la Universidad de Burgos. El colectivo arqueológico y paleontológico de Salas y la Fundación Dinosaurios de Castilla y León, en colaboración con el Museo de Dinosaurios de Salas, programan el ciclo de Manda Ciencia 2024, que arrancó en el mes de febrero y que continuará en el mes de mayo, tras la ponencia de este fin de semana. Son varios los pueblos que se unen con talleres, conferencias, mesa redonda, con recorridos y rutas por distintos lugares del Valle del Arlanza. Son diez días de actividades intensas. Tras las actividades del fin de semana en el programa de Ecosabinares, se continuará en la jornada del sábado 27 de abril en el monasterio de San Pedro Arlanza y comenzará con una actividad de esperología dirigida por Pedrete Guiados. A las 11, todo el que lo desee, podrá acudir a recoger las primeras setas de primavera y a las 12 hay un taller de repostería tradicional en el Ayuntamiento de Quintanilla del Coco. El día 28 arranca a las 10 y media con una actividad a aire libre que combina senderismo, marcha anódica y siembra de semillas. A las 10 y media tendrá lugar un taller de cosmética natural en la sala del Valle Arlanza de Covarrubias y a las 12 y media llega uno de los platos fuertes con la charla-coloquio en la misma sala sobre diferentes experiencias de gestión de uso público en espacios naturales protegidos. El resto de propuestas de estos días se incluyen en el programa que se desarrollará durante diez días. Se funde en la zona, en la comarca de Pinares, esa importante variante del turismo, como es el turismo de la naturaleza, con bellos pueblos, con patrimonio histórico de un valor incalculable. De ello, se trata para poner en valor lo que es uno de los potenciales y sectores fundamentales en el desarrollo de la comarca pinariega y que dan pie a un elenco de actividades. El turismo de naturaleza y el patrimonial se convierten en dos objetivos que se funden en poblaciones de Pinares. Así lo puso de manifiesto el director general de turismo, Ángel González, en la inauguración del Hotel Reina de Tardajos en Minuesa. Nuestros tres grandes pilares es el turismo patrimonial, el turismo enogastronómico y el turismo naturaleza. En eso somos absolutamente líderes, pero no somos líderes solo de turismo interior. Somos líderes a escala internacional, somos campeones. Pocas regiones, pocas comunidades nos igualan en esta oferta de recursos primarios que tenemos. Lo que es interesante ahora es, como he dicho anteriormente, oferta complementaria de calidad para conformar el destino turístico y después formar masa crítica. Minuesa vive un proceso de proyección tras la inclusión en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, un periodo que se ve reforzado por la apertura de alojamientos de calidad. La Casa Palacio Reina de Tardajos es un nuevo negocio para Minuesa, es otro concepto diferente a lo que tenemos ya en Minuesa, viene a complementar la oferta turística que tenemos en Minuesa y muy ilusionados con esta nueva iniciativa. Cada vez que viene un nuevo negocio la verdad es que se recibe con muy buen ánimo porque es lo que decimos, el que alguien venga ahí más de fuera a invertir en el municipio siempre, siempre, siempre es bien recibido. Después el interés, después la expectativa porque no es un negocio al uso, no es vuelvo a abrir una casa rural que no tiene sin más, es un negocio totalmente diferente, mucho interés la verdad. El grupo de teatro El Remonicio fue el encargado de teatralizar la leyenda de la Reina de Tardajos, antigua propietaria de la Casa Palacio sobre la que se ha adecuado el hotel de 10 habitaciones en la Corte de Pinares. Y llegamos ya al espacio de los deportes en este informativo comenzando con la previsión de encuentros a los que se enfrentarán los conjuntos pinariegos en sus competiciones domésticas, así como los conjuntos de las ciudades de Soria y de Burgos. Comenzamos el repaso, como siempre, con la segunda división de fútbol, porque en la tarde de este domingo el Estadio Municipal de Andúa, de la ciudad de Miranda de Ebro, será el lugar donde se desarrolle el derbi del balompié burgalés entre el Club Deportivo Mirandés y el Burgos Club de Fútbol. A este choque, entre ambos conjuntos de la provincia burgalesa, acuden dos clubes con la vista en objetivos muy distintos. Mientras los de la capital buscarán la victoria con la intención de entrar en los puestos de playoff de ascenso a primera división, los de Miranda de Ebro necesitarán sumar puntos para escapar del descenso que les acecha a tan solo un punto de distancia. El conjunto entrenado por John Pérez Bolo suma a las bajas habituales la de Johnny Montiel, que vio su quinta amarilla en el partido ante el Racing. Escuchamos las palabras de Anderson Arroyo de cara a este importante partido para el que ya se ha colgado el cartel de no hay billetes. Nosotros no nos vamos a poner ahora a mirar la clasificación. Creo que va a ser un partido muy bonito porque al final sabemos todo lo que nos estamos jugando y tanto nosotros como ellos creo que va a ser un partido muy importante para ambos y creo que el domingo va a ser un buen espectáculo. Y sí, creo que va a ser un partido especial porque voy a volver a un sitio donde estoy agradecido por la forma en que me acogieron y bueno, esperemos a ver cómo sale el partido allí. Y si crucial se plantea el partido del Burgos, más decisivo sea el del Numancia porque en la segunda federación tan solo restan tres partidos de área regular por jugarse. El de este fin de semana será Fra de Casa ante Lusaria Madrileño, un conjunto que ha realizado una temporada bastante irregular y que necesita ganar para certificar virtualmente su permanencia. El encuentro entre el Numancia y Lusaria se celebrará en la madrileña localidad de Coveña este próximo domingo a las 12 del mediodía, donde se prevé la presencia de cientos de aficionados sorianos. Y en las categorías futbolísticas autonómicas, este fin de semana esperamos los partidos de los combinados sorianos. Abrirá la jornada 27 el encuentro entre Calasanz y Cebrereña del sábado a las 4 de la tarde. San José se enfrentará a Villamuriel de Cerrato ese mismo sábado 20 a las 5 de la tarde. Serán tierras sorianas. También el Numancia B visitará media hora más tarde al Deportivo Arenas. Mientras que el Sporting Uxama jugará su partido ante el Villarcayo a las 5 y media de la tarde del domingo. La Provincial Soriana se disputa casi íntegramente durante la jornada del sábado 20. Para los equipos pinariegos comienza a las 4 de la tarde con la visita del Castro Viejo a Arcos de Jalón. Esa misma tarde del sábado, Navaleno recibe a Bejar a las 5 y media, misma hora a la que Bisontio visitará a la Valeránica. No más el Leonardo, por su parte, también juega fuera de casa. Será ante el Club Deportivo Quintana el sábado a las 6 de la tarde. A esa misma hora también se disputa el encuentro entre el Langa y el Cobaleda. En la Provincial Burgalesa, el Polideportivo Salas tiene una nueva jornada de descanso. Y este fin de semana llega la primera disputa de la ida de los 16 avos de final del torneo futbolístico Diputación de Burgos. En la primera categoría, Huerta de Arriba se enfrentará a Lerma. A Cinas lo hará ante Villalvilla, mientras que Covarrubias jugará contra Villarcayo. Estos tres partidos serán el domingo a las 5, a excepción del Barbadillo del Mercado, Cardeña Dijo, que se disputará a las 12 de la mañana del domingo. Y en el playoff de la segunda categoría de este torneo de disputación de Burgos, destacamos los cruces entre Huerta de Rey y Puente Dura, entre Quintanilla del Agua y Quintana de la Sierra, así como el Pado Luengo, Palacios de la Sierra y, por último, el Mece Reyes contra Líbeas de Juarros. Y hablamos ya de baloncesto, puesto que este fin de semana continúa la LEP Oro, con ese objetivo de los clubes burgaleses por quedar lo más arriba posible en la tabla de esta segunda categoría del baloncesto español. Así, San Pablo Burgos recibe al Oviedo Baloncesto el próximo sábado a las 8 de la tarde. Más difícil será, a priori, el partido entre Tizona y Real Valladolid, serán tierras pucelanas. El sábado a las 7 de la tarde, ante un Valladolid que buscará resarcirse de las tres últimas derrotas consecutivas. En otros deportes tenemos la previsión del decisivo partido que enfrentará al grupo excesorio de voleibol ante la única Jalmería en tierras andaluzas en busca de un hueco en la final por el campeonato de esta primera categoría de voleibol español. El conjunto soriano parte con una ventaja en la ida tras el resultado de 3 a 1 que tendrán que defender. El choque será este viernes a las 8 de la tarde. Importante será también el partido de rugby que enfrente a aparejadores burgos y les abelles de los play-offs por el título de liga. El choque está previsto para este domingo a las 12 de la mañana. Y ya continuamos por el repaso del resto de deportes con el balonmano. Pues sí, porque en este deporte todavía continúa aún la liga regular. En la división de plata quedan cuatro partidos por disputarse y este fin de semana será el turno del choque. Los dólmenes contra Lugus San Pablo Burgos será el sábado en Antequera a partir de las 6 y media de la tarde. Por su parte, el balonmano Soria jugará el antepenúltimo partido de liga regular el sábado a las 7 en Soria ante el Cultura Covadonga. Y también nos hacemos eco de la velada de boxeo que se celebrará en Quintanar de la Sierra y será en la tarde del sábado 20 de abril. Y es que a partir de las 7 de este sábado, el frontón Pascual II de Quintanar de la Sierra se convertirá en un ring donde los más aficionados a los deportes de contacto podrán disfrutar de impresionantes peleas de boxeo, catalogadas con el sello que otorga esta velada el estar incluida dentro de los campeonatos de Castilla y León. Las entradas tienen un precio de 10 euros de forma anticipada y de 12 in situ. Y esta semana también se ha dado a conocer el trayecto que realizará la Vuelta a España Femenina y ya sabemos que nuestra comarca Pinariega va a ser una parte importante de una de las jornadas de la Ronda Ciclista. Y es que el viernes 3 de mayo, la Laguna Negra de la localidad de Vinuesa acogerá la línea de meta de la sexta etapa de la carrera en lo que va a ser uno de los finales en alto más disputados de la Vuelta a España Femenina y sin duda una de las etapas reina más definitorias de la Ronda Española. De esta manera, Pinares se convertirá por un día en el epicentro del ciclismo femenino acogiendo a estrellas del deporte de las dos ruedas como ya sucediese en la edición masculina del pasado año 2023. Esta sexta etapa partirá de la localidad zaragozana de Tarazona a la una y media del viernes 3 y pasará por localidades de Ágreda, Ólvega, Soria, Vinuesa para llegar al puerto de Alto de la Laguna Negra en torno a las 5 y media de la tarde. Al día siguiente, la etapa partirá desde San Esteban de Gormaz finalizando en la localidad de Alcarreña de Sigüenza. Y acabamos ya el espacio deportivo sin dejar de hablar de ciclismo porque ya están abiertas las inscripciones para la BTT Comarca de Pinares que este año se celebrará el domingo 2 de junio y cuya salida se sitúa en Vilviestre del Pinar. Existen dos rutas de montaña, la larga con 48 kilómetros de recorrido y 1.200 metros de desnivel y la corta con 40 kilómetros de recorrido y 850 metros de desnivel. Las inscripciones para esta BTT Pinares organizada por el Club Deportivo Comarca de Pinares por el Ayuntamiento de Vilviestre y la Diputación de Burgos permanecerán abiertas hasta el día 30 de mayo. Las imágenes captadas por Agustín Sandoval desde Duruelo de la Sierra nos hacen esa contraposición de lo que es esa llegada de la primavera que la hemos visto ya en árboles que han dejado ver sus flores que nos presentan un panorama plenamente primaveral con todavía esos restos de nieve, de algunos neveros que permanecen en las cumbres y que hemos tenido durante esta semana días de heladas también que contribuyen también a mantener lo que es propiamente esos restos del invierno. Pues bien, el fin de semana vamos a tener un fin de semana mucho más apacible con la subida de las temperaturas, con esos vientos que nos dejan los del norte esos vientos más suaves que nos darán una sensación térmica más agradable. Lo notaremos sobre todo en las jornadas del sábado y el domingo pero a partir del lunes se prevén cambios, la entrada de una nueva masa de aire frío nos va a provocar un descenso de las temperaturas y vamos a volver a esos valores de los que creíamos haberlos dejado ya un poquito atrás. No superaremos los 12-13 grados de máxima mientras que las mínimas vuelven a bajar de los 0 grados. La situación se complicará especialmente el día de la comunidad, el 23 de abril donde se prevé que ese descenso se deje notar de una manera más evidente. La vuelta de esos vientos del norte nos darán de nuevo una sensación más gélida. Así pues, mejora el fin de semana, vientos más suaves, temperaturas más cálidas pero empeora con el inicio de la semana que permanecerá también durante varios días aunque todavía el pronóstico certero a largo plazo siempre nos hace dudar un poco de que se confirme de una manera fehaciente. Son las previsiones que les ofrecemos con datos recogidos desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ya saben que toda la información puntualmente actualizada la tenemos en tubozenpinares.com